¡Hey tubers! ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Yo soy Sandy SB y hoy en el episodio de Popcorn les vamos a presentar tres estrenos que podrás ver en tu sala favorita a partir de este viernes 12 de enero. La primera recomendación que te voy a platicar es para todos aquellos fanáticos de las películas de terror y es este thriller denominado Terror en la oscuridad, donde nos cuenta la historia de Sara, una chica joven que enviudó y ahora está esperando un bebé. Sin embargo, hay una mujer que está obsesionada con Sara y hará todo lo posible por apoderarse de ese bebé que ella está esperando. La siguiente recomendación que te voy a platicar es para todos aquellos fans del anime y es con el título de Abril y el mundo extraordinario, que está basado en un manga, es decir, un cómic japonés, en donde vemos la historia de Abril y su gato Julius, quienes emprende la búsqueda de los padres de esta chica que son científicos. Estoy buscando a mis padres. Me gustaría bailar. Los gatos no bailan, tampoco hablan. La última recomendación y en lo personal, que es una de las pelis que más espero, es la más reciente producción de este director mexicano, Guillermo del Toro, que por cierto, se acaba de ganar un globo de oro a mejor dirección por esta película titulada La forma del agua. Contextualizada en los años 60, donde dos trabajadoras se encuentran en un laboratorio secreto a un monstruo. Una de ellas es sordomuda y es la encargada de comunicar todo lo que este ser extraño siente. Lo veneraba como a un dios. Mientras estas dos chicas intentan liberar a este monstruo, la gente del laboratorio impedirá que él salga a la luz. ¿Sacarlo? ¿De qué estás hablando? No. Necesitamos abrirlo, saber cómo funciona. ¿Por qué quieren destruir algo tan complejo y hermoso? Si tú estás esperando estos estrenos así como yo, compártelo con tus amigos para que ya tengan plan este viernes de ir al cine. También dale like a nuestros videos y síguenos en nuestras redes sociales que aquí irán apareciendo. Muchas gracias por vernos en este episodio de Popcorn. Yo soy Sandy S.B. y nos vemos en el siguiente episodio. Por cierto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Es gratis. ¡Gracias!